Oiga, familia, bueno, pues ya estoy bailando mejor porque sabe una cosa, pues ya voy bailando por un sueño. Sí, ya va a empezar otra vez de nueva cuenta el concurso y me están mandando, sí, muchachos, voy a bailar. A la primera y me echan para atrás, dijo, no es cierto. Familia, a final de cuentas, toda esa actitud en la vida no tendremos el mejor hacer ni el mejor bailar, pero es cuestión de querer. Gracias a toda la gente que baila junto con nosotros y le levantamos el ánimo, porque eso se trata. Todo mundo, tenemos situaciones que sentimos que estamos en un pozo, pues es hermanarnos unos con otros y vámonos para arriba todos juntos. Oiga, familia, pues vamos a seguirnos divirtiendo, cocinando de una forma deliciosa. ¿Qué le parece si le comparto la receta del caldo de pescado con camarón? Adelante, muchachos, con los ingredientes. Los ingredientes para el caldo de pescado con camarón son... ...700 gramos de filete de pescado, ...350 gramos de camarón seco, ...1 kilo de tomate rojo, ...1 cebolla y media, ...12 dientes de ajo, ...5 chiles guajillos, ...2 chiles chipotles en escabeche, ...1 pimiento morrón rojo, ...1 manojo de cilantro, ...5 hojas de laurel, ...3 cucharas de orégano molido, ...1 cuchara de pimienta negra molida, ...1 cuchara de pimienta negra molida, ...1 cuchara de comino molido, ...4 barras de apio, ...300 gramos de papa cambray, ...5 zanahorias, ...6 litros de agua, ...1 y sal al gusto. Jerónimo, ...nombre, ...qué bárbaro, ...eso está súper complicado, ...le voy a demostrar a usted en un momento cómo se cocina esto, ...pues es bien sencillo, ...es un caldo que tiene muchos nutrientes, ...que es delicioso, ...y la única recomendación es que haga y prepare suficiente, ...porque a todo mundo le va a encantar, ...y todo mundo va a querer más. Lo primero que yo hago, familia, pues comenzar a fabricar los sabores para poder saborizar este caldo. Los caldos no tienen que ser sin sabor, todo lo contrario, tienen que ser con mucho sabor. Pues voy a oxidar sabores de esta manera. El tomate lo voy a poner en un sartén. Luego, chile cascabel para que me quede de un color rojito y con un fondo delicioso. A esto le voy a poner el cilantro, bastante cilantro. Y luego voy a poner una cebolla y media y voy a poner dientes de ajo. Y esto también le voy a poner un chile morrón, pimiento morrón rojo para que me dé un sabor delicioso y suculento. Cheque el dato. A esto le voy a poner tantito aceite de oliva para que comience a saborizarse y comience a soltar todos los olores y todos los sabores. Este sabor oxidado de esto no queda rico, queda suculento y delicioso. Entonces, aquí está, lo tapo y dejo que se vayan oxidando los sabores de una forma deliciosa y suculenta. Luego, el pescado, familia, normalmente los caldos de pescado, dígame si no es cierto, sirven el pescado desmenuzado abajo. Todo se deshace para que no se nos deshaga los filetes de pescado o si lo va a hacer de mojarra con todo completa, lo que va a hacer usted es sellarla. Voy a pasarlo en harina, harina de trigo normalito. Voy únicamente, no le voy a poner a la harina ni sal ni pimienta ni nada, únicamente sellados así en harina, como lo está viendo usted. Y luego voy a ponerlos en aceite, ¿para qué? Pues para que se selle y queden crujientes. Miren, ahí está, esto no tiene mayor ciencia. Pásenle por acá, muchachos, lo voy a dejar que se selle por un lado o por otro. Voy a poner un papel secante y lo que voy a tener, el resultado, es un filete de pescado o las postas de pescado completo ya sellado. Esto usted lo va a dejar que vaya todavía saborizándose y oxidando más. Yo ya lo tengo que moler. ¿Qué voy a hacer? Pues pasarlo a la licuadora. Voy a comenzarlo a moler en el vaso de la licuadora, lógicamente con el agua caliente que ya tengo, ¿sí? O el agua tibia que ya tengo acá. Muchachos, el agua caliente me la pueden pasar, por favor, para comenzar a hacer el caldo. Miren, esto, lo que voy a hacer es lo siguiente, el agua que esté tibia esté caliente y voy a comenzar a moler todo el recaudo para que me vaya dando un sabor maravilloso. Son caldos que yo digo, híjole, qué cosa tan maravillosa, ¿cómo lo hicieron? Pues le estoy compartiendo a usted justo la receta completita para que su caldo no le quede rico, le quede deliciosamente rico. Esto inunda la casa de unos olores que son maravillosos. ¿No se acuerdan? Pues justo los olores de la casa de la abuela, porque son verdaderamente olores y sabores de añoranza. Pero mire, ya tengo la zanahoria lista, ya tengo también la papa ya partida a la mitad. Esto lo va a dejar que muela perfectamente. Y cheque el dato, lo voy a vaciar en una olla para ir preparando todo que nos quede delicioso. En una olla, lógicamente, grande, voy a ir vaciando. Ahora, ¿qué más vas a moler, Jerónimo? Pues el camarón seco lo voy a poner de igual manera en la licuadora, familia. Y lo voy a moler y lo voy a vaciar también como fondo. Pásame un poquito más de agua, por favor. Y esto lo molemos. Y este fondo con este sabor a camarón es deliciosamente rico. Es sorprendente porque nadie se espera que este caldo tenga este sabor tan delicioso y tan rico. Bien molido y lo voy a vaciar al fondo. Miren, lo vamos a vaciar. Cheque el dato. Y luego, ya que esto está cocinado, pues ahora sí, familia, voy a poner las papas. Voy a poner justo las zanahorias partidas. Voy a poner unas hojas de laurel. Lógicamente, el recaudo lo muele todo. Y voy a poner unos chiles chipotles que tiene dos opciones. O molerlos o dejarlos enteros. Ya que esto lo molió, va a dejar que comience a hervir. Ya que hirvió y coció todo, familia, ahora sí, los filetes de pescado los vamos a servir. Y los voy a poner, ya que está todo el recaudo cocinado, únicamente para que se terminen de cocer, me queden enteros y los pueda servir enteros. Y lógicamente, me termine de saborizar mi caldo. Esto lo tapo y el resultado es esto, familia. Así le va a quedar de delicioso y justo como todo mundo le está gustando. Entonces, así de sencillo, familia, usted lo prepara, lo cocina en casa y, pues, manos a la obra, comer la nutrición. Familia, misión cumplida. Su caldo lo sirve en un plato bonito, lo decora, lo disfruta. Lógicamente, le faltó que le agregara yo su orégano, la pimienta, tantito comino y su jugo de limón para servirlo. ¿Se le antoja? Pues, manos a la obra. Familia, momento de corte, momento de baile. Adelante.